Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia Ay, me caí, ay no Me oriné en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua ¡No le sale! Con champú, con champú, eso no puede fallar ¡No le sale! ¡Rinzo, eso sí no falla! ¡Tampoco le sale! ¡Lejilla, eso sí no puede fallar! ¡Tampoco funciona! ¡Gasolina, eso sí no falla! ¡Eso sí no! Mucho, mucho más tarde ¡Larín, me llamó tu profesor y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea! ¡Mamá, te lo puedo explicar! ¡No necesito explicaciones, tu único deber es estudiar!